¿Qué es la organización de este evento? A la altura de ustedes, porque estoy llegando hace unos momentos de Arequipa, donde en Arequipa están festejando su 478 aniversario y digo eso porque la semana pasada he estado en Pucallpa y la anterior en otra parte de nuestro país. Y mañana estoy en Huánuco y vaya donde vaya en nuestro país encuentro una población entusiasta, con ganas de progresar, con ganas de trabajar, con ganas de aportar. Y es ahí donde vemos un poco el desencuentro entre esta población que quiere trabajar, que quiere aportar, que quiere progresar. Y la clase política que más está buscando confrontación, desencuentro. Entonces, alguien tiene que cambiar. Y definitivamente no tienen que cambiar ustedes. Ese entusiasmo que muestran en cada una de las acciones que ustedes realizan, esa capacidad de innovación, ese emprendimiento, hay que mantenerlo. Y la forma de mantener es no cambiando ustedes, sino cambiando nosotros. Si alguien tiene que cambiar en el país, somos nosotros los políticos. Escucharlos, comprenderlos y acceder a sus propuestas, sus recomendaciones, sus aportes. Porque la capacidad emprendedora de los peruanos es reconocida por todos. Pero el gran problema que tiene este emprendedurismo es que choca con barreras propias que ponemos aquí en el Perú. La competencia no es para acceder a otros mercados que requieren mejor capacidad competitiva, sino son trabas que ponemos nosotros mismos. Y que le hemos visto, por ejemplo, hablando hace dos semanas, me parece que estuvimos en México, donde tuvimos el honroso encargo de recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico. El Perú sí, el Perú es presidente de la Alianza del Pacífico. Estas cuatro economías que en la región son prósperas, que están creciendo y que tienen muchos millones de habitantes ávidos de poder adquirir bienes y servicios para su desarrollo, estamos hablando México, Colombia, Chile y Perú, han dado la presidencia al Perú. Y cuando hablábamos con los empresarios, veíamos el desfase que hay en nuestro país respecto a países de la región y que nos decían que en este año que vamos a tener la presidencia, ¿por qué no hacemos el cambio? ¿Por qué no acogemos las recomendaciones que hace el empresariado, que arriesga su capital, que arriesga su trabajo y que siempre caen en saco roto? Y que vemos los estándares que tienen actualmente los cuatro países de la Alianza del Pacífico no son similares, son disímiles y tenemos nosotros un rezago respecto a los países que integran la Alianza. Y es una Alianza que ha tenido muy buenos resultados y la prueba de ello es que hay cuatro países que quieren integrarse. ¿Y qué cuatro países? Canadá, Australia, Singapur y Nueva Zelanda. Y ya estamos viendo para este año integrarlos, es decir, para ampliar más el mercado. Y luego cuando vemos, y hay más, sí, hay en lista, espera, 56 países más que quieren ser parte de la Alianza de cuatro países exclusivos en los cuales estamos nosotros. ¿Se imaginan el mercado que podemos abrir? ¿A dónde pueden llegar? Entonces, esas oportunidades no podemos perderlas. Y muchas veces se dice y se cae en el facilismo, es decir, el problema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, es que no son formales. ¡Qué mal! Pero no llegamos al análisis de por qué no son formales. O sea, ¿qué trabas tenemos nosotros como Estado para que puedan acceder de manera simple, fácil, a la formalización? Porque si son formales, obviamente van a tener muchísima facilidad de acceder a créditos. Con créditos van a tener capital, con capital van a poder crecer. Y si pueden crecer van a tener una economía de escala que no solamente su mercado es el Perú, sino el mercado, por ejemplo aquí, además de todos los TLC que tenemos, pero este mercado de la Alianza del Pacífico que es muy poderoso y que se está ampliando. Esas son las oportunidades que tenemos delante de nosotros y que están aquí, al frente nuestro. Entonces, cuando hay este tipo de eventos donde se muestra el entusiasmo, se muestra la voluntad de crecer, nosotros no podemos hacer otra cosa que ponernos a su disposición para decirles en qué podemos ayudarnos. Y cómo los podemos ayudar a través de los mecanismos y la organización que ustedes mismos tienen, que tienen cómics y hay muchas que los representan. Pero lo que está claro es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Lo que hemos hecho, estoy hablando no de ustedes, porque se reconoce este emprendedurismo, sino de esta relación Estado-Empresa-Privada. Estado-Gran Empresa, Mediana, Pequeña y Micro Empresa. Esta relación definitivamente tiene algún inconveniente, porque si no, no tendríamos pues el alto porcentaje de informalidad. O sea, algo está funcionando mal. Porque de lo contrario, si fuera fácil, común, lo lógico, todos estarían aprovechando las ventajas que hemos dicho de la formalidad. Entonces, lo que yo he conversado de manera clara y directa con los ministros, los que están directamente en relación con ustedes, el ministro de la Producción, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el ministro de Agricultura, o sea, según el rubro, porque los rubros son, que no podemos continuar exactamente igual como siempre lo hemos hecho. Comencemos a abrir nuestra mente y comenzar a trabajar de la mano con ustedes y ver dónde tenemos que hacer los cambios, los ajustes, para realmente poder dar el salto cualitativo que nos falta dar. Nuestro crecimiento es importante y en este año viene bien. El crecimiento del año pasado no fue el que quisiéramos todos los peruanos, hubo un crecimiento el año pasado de 2.5%. Este crecimiento, como es nuestro país con sus altas y sus bajas, nos da un promedio del primer semestre de 4.3%. Ya es bastante mejor que el 2.5% del año pasado. Entonces, pero tenemos picos que un mes crecemos 7, otro 4, otro 6, otro 2, pero hay que, en general, tenemos que marcar la curva que, como hemos dicho, este año quisiéramos que nuestro crecimiento esté alrededor del 4%. Ese crecimiento del 4% abre enormes posibilidades de todos ustedes. La economía creciendo al 4% y, como hemos dicho, esperamos que los siguientes años 4.5, 5, y llegue a tasas donde se genere una demanda que dinamice toda la economía y genere esta maquinaria de todo el país para generar las condiciones de una mejora sostenible que finalmente redunde en una mejora en el nivel de billetes de los peruanos. Eso tenemos que hacer. Yo comentaba cuando asumí el cargo de presidente de la República hace poco más de 4 meses, solo es 4 meses, parece que estoy 4 años. Sin embargo, en estos poco más de 4 meses, dije, si yo acepto esta responsabilidad, no es para seguir haciendo siempre más de lo mismo. Tenemos que buscar dónde hay las oportunidades mejores. Y por eso es que, a pesar que tenía una propuesta tentadora que me queda hoy día en la serenata de Arequipa, preferí regresar para estar con ustedes. Así que, estamos como Estado, cercano a ustedes. Yo quiero que nos sientan cercanos a ustedes. No es Estado distante, es Estado policiaco que está mirando qué cosa se hace mal o en dónde se equivocan para castigarlo. No, así no funciona. Un Estado amigo, que sea un Estado socio del emprendedor, que sea socio del inversionista, donde todos tenemos el mismo objetivo. Si ustedes innovan, emprenden y les va bien, les va bien a todos. Nosotros hemos establecido mecanismos para tener una relación mucho más estrecha de cara a la Alianza del Pacífico. Pero eso que puede parecer lejano, tranquilamente lo podemos, a través de vasos comunicantes, relacionar con cada una de sus actividades. Hagámoslo. Estamos a su disposición. Las perspectivas del país, a pesar de la crisis política que tenemos, la crisis institucional de la cual ustedes son testigos, podemos salir de ello. No solamente podemos, vamos a salir de esta crisis. Y vamos a salir porque tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, como estoy seguro que todos ustedes tienen la misma voluntad. Trabajemos juntos. Pensemos siempre en algo que nos une en el Perú. Pensemos que independientemente de las diferencias, el Perú es primero. Y si trabajamos con ese norte, con ese objetivo, yo estoy seguro que podemos superar cualquier inconveniente. Yo les agradezco esa perseverancia, esa terquedad que tiene, de que incluso cuando algo sale mal y se caen, se levantan para seguir caminando. Eso es lo que necesitamos para que el Perú salga adelante. Lo mismo queremos asumir como compromiso, como gobierno, como Estado. Hagamos realmente una alianza entre empresa y Estado. Pero cuando hablemos de empresa, no nos imaginemos la gran empresa, entre todos los niveles de empresa, grande, mediana, pequeña y micro. Hagamos esa alianza para lograr sumar esfuerzos hacia el mismo objetivo. Yo estoy seguro, tengo la convicción, que el Perú va a superar los inconvenientes por los que está pasando. Yo tengo la seguridad que los peruanos, al ver con molestia lo que está pasando, ha tomado ya la decisión de superar este momento cambiando. Y ha dejado de lado la indiferencia, ha dejado de lado esa pasividad que teníamos y estamos ahora dispuestos a labrarnos nosotros mismos en el futuro. Y quizás el ejemplo lo están dando ustedes. Y nosotros como gobierno vamos a seguir su ejemplo de perseverancia, su ejemplo de innovación para lograr enrumbar al Perú hacia el futuro. Que como dice el eslogan, que nosotros lo creamos, creando futuro, hay que crearlo juntos, empresa y Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.